Buenos días, buenos días. En primer lugar, estoy sustituyendo a Carmen Millán, directora del Instituto Calicuerro, que no pudo venir. Manda muchos saludos. En todo caso, estamos presentando dos ponencias que también agradecemos mucho el espacio que nos dio el catálogo para poder presentar. En realidad, dos ponencias citadas por dos personas que son en este momento muy importantes para la imprenta patriótica. Estamos hablando en primer lugar del señor Jiménez, conocido por muchos, el mítico señor Jiménez, aunque me creo que le gustó mucho que yo dirá esto. Y luego Juan Camilo González, editor general del sello. Es imposible hablar de todos los procesos sin hacer una mención a César Buitrago, también coordinador de divulgación editorial, y quien ha cumplido un papel muy importante a lo largo de la historia de la imprenta. Hablar de la historia de la imprenta no lo haré, porque el señor Jiménez lo hará mucho mejor que yo, entonces no voy a repetir cuentos. Pero sí quiero agradecer este espacio, porque yo soy su director académico del Instituto desde hace dos años. Ustedes no se pueden imaginar la cara que se le pone a uno cuando entra por primera vez en la imprenta patriótica, ella va buena, y cae en cuenta que es no sólo la joya de la corona del Instituto Javier Cuervo, sino su espacio más querido por todo el mundo, y al mismo tiempo, que más retos implica, ¿verdad? Nosotros somos una institución pública, somos adscritos al Ministerio de Cultura, eso significa que tenemos la vigilancia de todo el grupo de las CIA, Contraloría, Procuraduría, etcétera, etcétera. Vaya uno y dígale al Contralor, no, pero mire lo bonito de este libro, este hecho a mano. Pues no, hay números que tienen que salir, hay realidades administrativas. Y lo más importante, frente a estas problemáticas que se pueden encontrar, intentando revitalizar la imprenta patriótica, es entenderla, y aquí ya se ha dicho de muchas maneras, desde sus valores patrimoniales, desde el valor patrimonial, material, que es la máquina Heidelberg en sí misma, que, como ustedes me van, si una pieza de una de estas máquinas se daña, ya no hay teléfono en Alemania para llamar, es decir, ya pasa por el ingenio y la audacia de nuestros propios funcionarios para poder arreglarla. Pero luego está este otro detalle, que es el patrimonio inmaterial, saber adquirido, cómo se transmite este saber, cómo se puede transmitir el cariño por el libro. Lo más bonito de los libros del Instituto es que son literalmente todos hechos a mano. Y todos han tenido alguna vez un libro del Instituto Caricuelvo, han pasado su mano por la hoja para sentir el mismo tipo, ¿verdad? Estas cosas son nuestras grandes preocupaciones y agradecemos inmensamente todo el apoyo que recibimos. Francisco, por ejemplo, tanta gente de la CAEO, también trabajamos con los ángeles, también estamos trabajando con la nacional, porque es que en realidad la imprenta es tanto de ustedes y de todos como del Instituto Caricuelvo. Esto es un patrimonio que todos tenemos que velar. Los invito a que la vayan a visitar. Este es uno de esos espacios de los que uno no puede hablar mucho, bueno, el señor Jiménez lo hará, por supuesto, porque es el señor Jiménez, pero en los que uno extrañamente no puede hablar mucho es sin entrar al espacio. Es un espacio absolutamente mágico que recuerda que hay todo tipo de soñaciones y el sonido de las máquinas, el olor de la tinta, la textura de los lingotes, es algo que los invito. El señor Jiménez, al día siguiente que yo empecé a trabajar en el instituto, alguien me dijo, ya conoció a ese señor que lleva trabajando 50 años entre el plomo, que no es verdad que se aplomo, pero que lleva todo, sí, el señor Jiménez. El señor Jiménez es para el instituto una de las personas más queridas por todo lo que él implica, por todo lo que él representa. Si yo les digo a ustedes que el señor Jiménez lleva trabajando 50 años en la imprenta patriótica, es un número que es difícilmente digerible, ¿no? Pongamos un, o sea, ¿qué pasó hace 50 años, no? Estamos hablando de, qué sé yo, se acaba de publicar, ¿no? Obras fundamentales de la historia de la literatura latinoamericana, estamos hablando de los 60s, y ya entonces el señor Jiménez ya estaba dentro de la imprenta. O sea que yo le agradezco mucho a él todo, sobre todo, no la disposición que tiene a hablar, sino el inmenso amor que tiene por la labor, el inmenso amor que tiene por la imprenta. Si les parece, vamos a escuchar la ponencia del señor Jiménez, luego pasaremos a la ponencia de Juan Camilo González, y al final haremos preguntas. Yo no sé qué tanto voy a moderar, porque entre nosotros tres ya hemos hablado bastante, y se va a ver lo bueno y lo malo. Me gustaría más bien ser quien dé las preguntas que ustedes quieran hacerle a estas dos personas del Instituto Cari Pueblo. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su presencia. Buenos días, quiero antes de todo agradecer al doctor Camilo, en sus palabras, y a los organizadores del certamen y todos, para que tengan esta bella oportunidad de compartir con ustedes tantas cosas del tipo de la vida antigua. La imprenta patriótica del Instituto Cari Pueblo, un patrimonio tipográfico colombiano. Incontables son las batallas que han librado los tipógrafos por la libertad de las naciones, por el mejoramiento del mundo en todos los sentidos. Humildemente, sin ostentación, han ayudado a largo la crecer, al hombre construir su propia historia, y al niño a comprender que las naranjas, con sus vestidos amarillos, iluminan las fiestas de los pájaros. Carlos Castro Saavedra, elogio de los oficios, la tipografía. Razones y propósitos. Bien está la realización de este coloquio colombiano sobre la tipografía, con la intención de crear un espacio para la reflexión del quehacer en torno a la historia de la tipografía y el patrimonio vinculado con una de las fuentes más importantes de la difusión de la cultura colombiana, como bien lo comunica en uno de los apartes de la convocatoria que hoy nos reúne. Repasar así sea descriptivamente los procesos del antiguo arte y la tipografía es una tarea gigantesca que se hace con devoción para rescatar destrezas y rebarbar significados que no deben condenarse a la desaparición ni relegarse al olvido en aras de la inmediatez y del lucro, pues encarnan una bella y genuina tradición rica en mensajes de estética y humanismo. El patrimonio histórico material y inmaterial de una nación es un componente incomparable de la consolidación de su identidad, la conservación de su memoria y los rumbos de su cultura, factores que contribuyen a la raiva en todos aquellos valores necesarios para construir una sociedad auténtica. Lo anterior cobra especial importancia tratándose del arte tipográfico, instrumento portentoso de civilización y progreso que multiplicando el conocimiento ha hecho posible el vertiginoso mundo actual. Revisar su evolución, observar el continuado renacer del talento humano es un ejercicio fascinante y aleccionador. Por ello, le propongo darles a conocer breves textos y algunas imágenes sobre el buen suceso del funcionamiento de la imprenta patriótica del Instituto Cari Cuervo, taller único, donde utilizando técnicas artesanales de la tradición tipográfica, el Instituto Colombiano preserva una parcela de la contención industrial del país que también es un homenaje al talento de los antepasados y comprobación de que el pasado engendra semillas de modernidad. El nombre, por sugerencia del eminente cronista de la ciudad de Bogotá, don Guillermo Hernández de Alba, y con motivo de cumplirse el sesquicentenario del grito de la independencia de Colombia, fecha en la cual fue creada la imprenta del Instituto Cari Cuervo con famoso nombre de la que estuvo en Santa Fe en 1793, don Antonio Nariño Llanos, prócer y precursor de la emancipación nacional, de quien justamente nos encontramos conmemorando los 250 años de su nacimiento. Él, aparte de sus excesos atributos políticos, militares y humanos que le valieron para ser héroe de la patria, fue penemérito tipógrafo, desde cuyo taller se agitaron las ideas de la independencia mediante la divulgación de los principios de la revolución francesa y la impresión a los derechos del hombre. Tales actividades le valieron al ilustre luchador la correcta persecución de las autoridades españoles que lo convirtieron en un mar de la libertad. Temprana nuestra, en estas tierras, de la decisiva influencia de la imprenta en la batalla de las ideas. Síntesis histórica. La imprenta patriótica del Instituto Cari Cuervo fue creada en julio de 1960 en la Hacienda Yerba Buena, municipio de Chia, Cundinamarca, sitio que es patrimonio cultural de la nación y sede científica del Instituto. Con progresivos ensanches, en razón del crecimiento institucional y el incremento acelerado de la demanda de trabajos por parte del Gobierno Nacional y entidades pares nacionales e internacionales ha funcionado en tres instalaciones levantadas sucesivamente en los años 1960, 1969 y 1978. Para esta última ampliación, a pesar de anunciarse ya la ilusión de la moderna tecnología Opset digital, los pioneros con el director don José Manuel Rivas, sacó ni a la cabeza, decidieron mantener las características técnicas tradicionales, considerando que era necesario conservar un testimonio valioso testimonio valioso para la memoria de la cultura material del país y para la historia de las artigráficas en general, hecho que suscitó no pocos controversiales comentarios, pero que el paso del tiempo ha justificado. Por algo que el aporte editorial de esta imprenta ha tenido que ver en el logro de los grandes premios internacionales e internacionales que ha obtenido el Instituto Cari Cuervo, el Gobierno Nacional la ha declarado Bien Cultural de la Nación y es el asombro de numerosos visitantes extranjeros y nacionales que pasan por sus instalaciones. Para la explicación de las últimas instalaciones, entre 1975 y 1978, se tuvo en cuenta la mayor comodidad de espacios, ventilación, luz y seguridad, todo en medio de perdón de la naturaleza sabanera, con el fin de hacer más funcionales las labores y neutralizar los efectos del manejo del metal propio del ejercicio profesional. Ojalá todas las artes y oficios pudieran mostrar un museo vivo de su pasado. Sería entonces, estaría fértil y grata estudiar ese patrimonio histórico para desempeñar y analizar razones y fases de la evolución y así comprender el presente y construir el mañana. En previsión de un futuro carente de los elementos necesarios para el funcionamiento y el mantenimiento adecuados, cuando se operó la transformación total de los talleres tipográficos en la década de los 80, se gestionaron adquisiciones y donaciones en maquinaria y accesorios desechados que fortalecieran las expectativas de permanencia en el tiempo. Para complementar, que no para reemplazar, el sistema tecnológico antiguo en razón de imposibilidades inevitables y racionalizar los costos en algunas tareas, así como para optimizar los servicios institucionales, a partir de 1998 se implantó en mínima escala la prevencia electrónica y la impresión OCE. La primera área se reforzó a partir del año 2007 y se actualizó en los siguientes para dar paso a la era digital. De esta manera, en fecunda convivencia, funcionan técnicas que abarcan cinco siglos de adelante. El pico móvil, 1450. La tecla mecánica, linotipo, 1880. Y la tecla electrónica, el ordenador, 1980. Un verdadero e incomparable recorrido histórico, cultural y pedagógico, como que se percibe el hábito de inmortalidad. Características principales. Naturalmente, la primera el empleo de la técnica tipográfica, vale decir, composición cariente e impresión directa, con máquinas de mucha antigüedad perfecto estado, funcionando en un ambiente industrial real y entregando un producto final y reprochable. También es de anotar la cobertura total de los procesos editoriales, preparación del original, diagramación, composición y notificado, corrección de pruebas, titulación, armada, cortes de papel, impresión, encodernación y acabados. Y costura con hilo, como en los buenos tiempos, refiles, montaje y finalmente control de calidad, empaque y entrega. A este alumbramiento prodigioso, se puede añadir que en los casos de libro institucional, se aprecia al principio la redacción del texto a partir de la hoja en blanco y al final, la entrega de la obra al usuario en la librería del instituto que atiende en la sede administrativa. Así, en estos tiempos de la especialización, la imprenta patológica del instituto es un ejemplo de compromiso completo, con los riesgos, la equivocación que conlleva, en razón, de la extensión y complejidad de los procedimientos, y es un indicador de cohesión material y espiritual en la tarea, mediante la visualización y ejecución total de la maravillosa gestación del libro, ese incomparable maestro, mensajero y amigo. Además, el recurso humano se formó desde el comienzo y en su gran mayoría en el mismo taller, perdiendo que con el tiempo llegaría a la pata de academia y de pares. De paso, se inculcaba en los aprendices, la mística y la conciencia de llegar a ser, como seres humanos, los protagonistas, del inscritado mundo de la fábrica editorial y por traslarse de la imprenta patológica, depositarios de un legado de incumensurable valor, indispensable de conservar con perseverancia y con amor. Procesos editoriales tipográficos. En la fabricación material de los libros tipográficos en la imprenta patológica se observa una secuencia de procesos. La composición manual en la imprenta patológica del Instituto Cali Cuervo aún se dispone de emblemáticos chivaletes con cajas de tipo suelto, rayas, filetes, horlas y viñetas con ponedores, volanderas, pinzas. Estas fuentes de tipos móviles se usan en casos especiales o a pedidos de clásicos actores para congerir al impreso especificaciones de especial valor y recordación. La composición binotípica realizada en máquinas que todavía son a sombro de la ingeniería mecánica, un teclado que hace bajar más frices de bronce de un almacén con capacidad para 1.500 matrices, proviso de canales para cada carretera, las que se organizan en un componedor sumándose allí espacios de acero en forma de cuña que separan las palabras. Enseguida la condición de los lingotes mediante un émbolo que inyecta adenso de un crisor realizando con un crisor rellenando con una selección de plomo en monio y sal y sin en proporciones diferentes los caracteres grabados en el bajo relliveras más grises a través de una boquilla apropiada. Por último, la acción de una lámina expulsa lingotes al exterior. Los marquises vuelven al almacén por medio de un elevador, una barra dentada como soporte y un sinfín de transporte. La operación se repite indefinidamente de modo que no es necesario disponer de gran cantidad de marquises. La titulación de la máquina lula lingotes que son tipos más grandes que los del resto con diferentes gradaciones, el manejo manual de las matrices y la condición semejante a linotipos. La armada operación en donde se configura la pisonomía de la página de lingotes dando los estacios e interveneados colocando folios y notas estableciendo los agrupamientos interpretando las subordinancias interpolando los clichés en fin construyendo la arquitectura gráfica del libro que tiene como gesto alcanzar por todos los medios la claridad pensando siempre en el lector. La sacada de las pruebas muestras manuales de la impresión de los lingotes para verificar la exactitud del texto y comprobar la bondad de la presentación estética de las páginas. La corrección de las pruebas mediante la cuidadosa lectura y comprensión del escrito etapas fundamentales que desgraciadamente de hoy en los medios industriales tiende a perder importancia porque en muchos casos importa más de preocupación por el lujo o el aspecto exterior del libro que por la purguitud idiomática del contenido siguiendo una concepción superficial de lo que es un texto que considera la frase como una mera sucesión de palabras y no como una última de sentidos. Los forzos de papel por medio de los cuales se alcanza el tamaño deseado a partir del papel en rama para tener el formato elegido. En este caso la máquina cortadora o guillotina si es muy moderna por impedir inherencia a su empleo y es lo que desaparece por medio de la aplicación electrónica. La impresión tipográfica en gote de caracteres en alto relieve presiona directamente el papel en una máquina provisa de succión para llevar el papel guías para asegurar los registros platina de imposición un cilindro inversor baterías de arrodillos dadores trituradores y entintadores abanico de salida y mesas de apinonamiento la encodernación con sus bases de plegar alce cosido con hilo o alambre y montaje requiere control de calidad y empaque si se trata de la encodernación en rústica tapas guardas punteras nodillos lomos planos cantos cabezada costura y montaje si es tapadura reciclaje las páginas de lingotes ya impresos se distribuyen separando los materiales aprovechables en otras ediciones los que se clasifican y depositan en repeteros apropiados los lingotes usados se llevan a fundir en un órgano especial donde se licúan para ver todos los enormes a propósito con el fin de retroalimentar los crisoles de long lingotes y comenzar otro proyecto de publicación proyecciones la imprensa patriótica del instituto Caricuelo mantuvo hasta el año 2005 la política de una producción acelerada llevando la presencia de los libros institucionales a las bibliotecas centros de documentación y autoridades lingüísticas de todos los cinco continentes se han publicado alrededor de cinco millones de ejemplares correspondientes a cerca de dos mil seiscientos títulos de libros opúsculos y revistas muchos de cuyos ejemplares se han utilizado para realizar campes con entidades pares de países de todo el mundo que mucho enriquecieron la biblioteca institucional Guasumano Lívaro Sacón centro documental y bibliográfico especializado a partir de entonces año 2005 coincidiendo con una reorganización del instituto y de la generalización del impreso virtual se operó una transición editorial hacia las misiones de imprimir obras de expresar significación con primor artesanal para no renunciar a la esencia del empeño de constituirse en un recinto de reflexión académica de ser escenario para que estudiosos de otras disciplinas adelante en investigaciones transversales de alcanzar el carácter de taller de experimentación y laboratorio pedagógico en fin de ser sitio de acogida para que las nuevas generaciones se encuentren las voces del pasado en un lugar rico en enseñanzas en la actualidad cada año asisten a visitas guiadas con demostraciones prácticas conferencias y conversatorio técnicos alrededor de 400 alumnos y sus profesores de las facultades de diseño gráfico periodismo y comunicación de las universidades nacional Jorge Tadeo Lozano de los Andes Piloto de Guayacá del Tolima y de otros centros de educación superior del país también las directivas de la entidad con la colaboración de la sociedad de amigos del Instituto Caricuelco se preocupan por capacitar a los funcionarios con el fin de adicionar a sus despesas adquiridas habilidades que les permitan la elaboración de nuevos emprendimientos en la creatividad fabricación y acabados de productos y elementos propios de las paenas de la producción gráfica Colorado Los pueblos que pierden la memoria corren el riesgo de perder su identidad y de convertirse en nómadas de la historia La imprenta patrónica del Instituto Caricuelco es guardián de una tradición gloriosa y último bastión del libro artesanal en donde superstices tipógrafos con pervor y fidelidad desafían las fronteras de la utopía y con la voluntad y el corazón alertas mantienen vivas históricas jornadas de un quehacer del hombre y la mujer colombianos Viñeta final A manera de epílogo nada mejor que dar noticia de quienes crearon y han llevado adelante la tarea de conducir y colaborar en la asistencia de la empresa a la que nos hemos referido El Estado colombiano ya que el Instituto es una entidad oficial descentralizada ha escrito hasta el año 2004 al Ministerio de Educación y a partir de entonces del Ministerio de Cultura los distintos directores del Instituto que se han sostenido a los largos de los años con conocimiento y admiración por el arte tipográfico los doctores José Manuel Rivas Acón Rafael Torres Quintero Ignacio Chávez Cuevas Fernando Cabarca Santiquera Genoveo de Iriartes Guerra José Luis Acosta y Carmen Millán de Benavides actual directora Los pioneros forjadores del inicio Francisco Sánchez Areval Secretario General del Instituto y los administradores de editoriales Jorge Yaltayo Plaza Sierra Los tipólogos que han ocupado la repartura de la sección Jorge Hernández Atilino Guerra Lorenzo Rivera José Eduardo Jiménez Julio Paredes y César Luis Lara Finalmente la mención de ilustres tipógrafos colombianos que al frente de sus empresas gráficas dieron apoyo y ayuda a restituciones y antialianzas y convenios para sacar a la luz obras de grandes alcances en las que por el apán de la obra o por sus características y complejidades imprescindibles combinar técnicas y disponibilidades desde doctor Carlos Arturo Torres de Histografía de la Familia Humana e Historial Presencia Pablo Sepúlveda Cerdigal Víctor Patiño de Multilezas y la Imprensa Nacional de Colombia Muchas gracias por su atención Aplausos 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 Entrar en Materia La aproximación material que propongo para esta presentación comprende los instrumentos los materiales y las técnicas asociadas al antiguo arte tipográfico en el periodo que comprende la primera época de la imprenta patriótica cuando estuvo a cargo Antonio Nariño La ocasión es que estamos en el año Nariño y la imprenta con la que trabajo el Instituto Cari Podemos Abotizó también como patriótica en su honor Pero más allá de las razones institucionales encuentro que los estudios históricos sobre la imprenta donde se imprimieron los derechos del hombre y del ciudadano hay un interés menor por esta materialidad y sin embargo quienes se han trabajado en la imprenta sabrán que no hay nada que exprese mejor el divino arte e imprimir que el trato diario con los materiales y los instrumentos Entiendo que la imagen de un Nariño revolucionario es muy atractiva así como su papel como militar y estadista en los primeros años de la república y que a su lado la imprenta se libera como símbolo de la divulgación de ideas renovadoras e instrumentos de la emancipación no granadina Es emocionante que una imprenta forme parte del relato a través del cual nuestra comunidad nuestra nación se imagina pero mi interés es otro Quisiera hacer una modesta aproximación a los problemas mundanos que pudo enfrentar Nariño en su taller En particular he encontrado alguna información sobre las diferenzas el papel y los especímenes tipográficos como tal he querido responder a la pregunta sobre la introducción de la imprenta en Bogotá su construcción el equipo y espacio con el que contaban Nariño para el momento de la impresión de los derechos del hombre y del ciudadano sobre la proveniencia del papel que usó para su impresión y sobre la proveniencia de los tipos móviles con los que imprimieron empiezo empiezo por la tipografía que es el plato fuerte de este colloquio inicialmente concentro mi atención en los punzonistas impresores y sus muestras de tipos en Europa y en particular en los españoles de la segunda mitad del siglo XVIII que es cuando aparece la imprenta patriótica esta historia empieza en el taller de los punzonistas que llevados por un contrapunzón grababan sobre el punzón los distintos tamaños de sus creaciones luego de cientos de bosquejos donde unían geometría matemática y sensibilidad caligráfica durante los siglos XV y XVI esto ocurrió principalmente en países como Francia Italia Países Bajos Alemania y Bélgica y en España hacia finales del siglo XVII y del siglo XVIII los fundidores hacían muestras de sus tipos para vender a los impresores y los impresores hacían muestras de sus juegos de matrices para vender sus servicios a posibles editores estas muestras de caracteres se conocen como especímenes tipográficos y la más temprana es la del alemán Erhard Rattdort de 1486 le sigue el libro de muestras y le exige Speckimen Caracterum del clámino Cristóbal Plantino de 1567 donde aparece el término especímen tipográfico y que es un caso excepcional porque contaba con una colección de matrices que reunía a los más conocidos punzonistas de aquellos años entre los que podemos contar a Garamond Grancon Lebede y Cuyo dice el historiador de la imprenta Alfred Corpet que hasta Daniel Otaik que publica su libro Printing Types en 1922 en la editorial de Harvard no se había prestado interés a los muestrales de tipos como línea de evidencia para el conocimiento de la historia de la tipografía si bien existía un cierto interés por los especímenes tipográficos como determinantes para el conocimiento del material tipográfico Otaik amplió el análisis a una escala europea y su estudio por contraste favoreció la construcción de un aparato histórico que da cuenta de las condiciones de los fundidores impresores en la vieja Europa y de su evolución una evolución que desde su perspectiva estuvo determinada por las relaciones económicas que sobrevinieron a la revolución industrial en las diapositivas presento especímenes tipográficos alemanes vieneses italianos y franceses antes de entrar a España corresponden en su mayoría a la segunda mitad del siglo XVIII los seleccioné de los dos volúmenes de Printing Types de Daniel Otaik y de las investigaciones de corpeto para el caso de España las muestras editadas por impresores y distribuidores circularon de manera restringida en el ámbito profesional esa es la naturaleza de esta evidencia muchas se conservan por el coleccionismo que despertaron a algunos pocos que conocían el oficio la muestra más grande que está en la colección Planta Mojitos en Amberes le siguen las colecciones de Sombrero Printing Library en Londres otra en la Universidad de Colombia y la colección de Otaik que reposa en el fondo de la Providence Public Library a partir de Printing Types hay un precedente de método y la identificación de una línea de evidencia que busca ilustrar el origen y la circulación de los diversos diseños de letras el caso de Espana que es el que más me interesa contó con la ventaja de que Otaik sentía particular atracción por la península y la historia de su imprenta de hecho y todas las veces el país y adquiría los especímenes en librerías antiguos madrileños Otaik y luego en el artículo a list of type specimens aparecido en The Library en 1942 fueron los únicos en el siglo XX que sistematizaron la información de muestras tipográficas los especímenes tipográficos son una muestra una muestra de los ejemplares conservados pero muchos se habían extinguido sin que sepamos nunca como fueron de hecho es significativo que de la parte de los especímenes conocidos se concepte solo un ejemplar por su parte Corbetto combinó los especímenes españoles hasta 1833 en el que se publicó el último se publicó el último espécimen tipográfico de la imprenta real de que se tenga noticia esto porque para la época la imprenta real pierde su hegemonía y entran a competir fundiciones de propiedad particular que para entonces ya eran fundiciones de tipos de cierta magnitud que dinamizaban la distribución de tipos y facilitaron la rápida introducción de nuevos modelos estilísticos que evolucionaban a partir de la verdad de impresos que requerían las sociedades industrializadas como se ha dicho la presencia o ausencia de especímenes tipográficos está asociada a las relaciones económicas solo hasta el siglo XVIII las muestras de caracteres fueron una práctica común entre impresores y fundidores el mercado se diversificó lo que generó un aumento en las variantes tipográficas locales así como la popularización de los más reconocidos grabadores de punzones del momento entre ellos Fleischmann y Rosa en los países bajos Founier y Dido en Francia Caso y Baskerville en Inglaterra o Bodoni en Italia en España resurge la imprenta con Carlos III luego de un periodo de estancamiento y una cierta prosperidad le permite liberarse de la dependencia de los tradicionales centros exportadores de tipos a esta época pertenecen la mayor cantidad de expresiones conservadas en España se da la particularidad de que los juegos de matrices que circularon procedían del extranjero y sus costos eran muy elevados al punto que los impresores y fundidores particulares no los podían comprar de modo que los juegos de matrices que sirvieron para abastecer a todos los talleres de imprenta españoles pasaron siempre por compra o herencia de un fundidor a otro pero Carlos III incentivo a la producción local de caracteres para acabar con la importación de matrices y tipos de imprenta de esta época es la real compañía de impresores y libreros de Madrid integrada por diversos profesionales de las artes gráficas las condiciones estaban dadas una creciente demanda y escasez de tipos de imprenta de ahí a la aparición y consolidación de los grabadores de punzones en España había solo un paso entonces también destacaron personajes que dieron la talla a los más prestigiosos impresores europeos entre ellos Joaquín Ibarra Antonio Sancha Jerónimo Gil Santiago Pérez de Soto Antonio Espinoza de los Monteros y Eudald Pradel son algunos de los nombres más destacados del momento quisiera hilar brevemente algunas de estas historias antes de llegar al nuevo mundo Eudald Pradel era un armero de Ripoll que preso debido en la fabricación de tipos en 1734 se inició en esta disciplina a través de las enseñanzas de un ciclar en la fábrica de letra del competente de San José de Barcelona donde funcionaba una definición se considera que Pradel introdujo la disciplina en el país mientras la empresa española trabajaba todavía exclusivamente con los tipos de romana antigua Pradel reproducía fielmente los caracteres grabados por el alemán Johann Fleischmann cuyos diseños de transición anunciaban un ejemplo renovado de los viejos estilos humanísticos de las formas creadas por Pradel se inspira el fray Pablo de la madre de Dios autor de los primeros juegos de caracteres que se grabaron en la fundición de Barcelona las letras grabadas por el fray de la Carmelita pueden apreciarse en un espécimen impreso en 1777 volumen que demuestra el conocimiento de su autor de las novedades que se imponían a Europa desde Francia y Holanda por ejemplo reproduce la composición de El Caractere de la Primera de París que es de 1764 que el tipógrafo francés Pierre-Simon Funier incluye en su famoso manual tipográfico el manual tipographique de este modo de los 24 modelos de letra romana que aparecen como mínimo 9 son de su propia creación caracterizados por una perceptible movilación vertical y una cierta reducción de las astas ascendentes y descendentes por los años que Pradel se instalaba en Madrid la compañía de impresores y librederos publicaba muestras de las letras que tenía disponibles para la impresión del libro y pese a que Pradel fue incorporado inmediato y suministró condiciones para la compañía lo cierto es que los diversos grados de letra o tamaños de fuente diríamos hoy aún se correspondían con los diseños de Romana Antigua que habían dominado la producción impresa en España desde la sustitución de las letrerías góticas provenientes del periodo incunable en este periodo Antonio Espinoza de los Monteros y Giron y Mojil ambos provenientes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conseguían dominar la técnica y grababan diversos juegos de caracteres no eran solo artesanos tenían una amplia formación académica y habían sido reconocidos en estudios de dibujo y grabado los artistas fueron discípulos de Tomás Francisco Prieto grabado principal de los reales casos de la moneda las primeras muestras que conocemos de Espinosa están formadas por cinco obras y precios en agosto de 1764 Espinosa tenía una buena clientela pues como ejerció también como impresor le quedaba fácil imprimir muestras de sus caracteres aunque de hecho no se conocía no se conservía valor a los textos que acompañan la presentación de las muestras en uno de estos especímenes de Espinosa de los Monteros se hace mención a la técnica de fundición de punzones y fabricación de matrices gracias a este texto se pudo conocer la voluntad manifiesta del punzonista de imitar las formas caligráficas de la bastarda española y cito observando siempre los efectos naturales de la pluma que son más fáciles y prontos también constata que a diferencia de lo que parece haber sido la práctica más habitual Espinosa no usaba contra punzones sino que debería haber grabado directo sobre el punzón no cabe la duda de que una de las mayores satisfacciones de Espinosa de los Monteros fue que sus letras hubieran merecido la aprobación del infante Gabriel para El Salustro impreso por Joaquín Ibarra en 1772 un libro para el que Obdike no ahorra el ojulios entre los muchos que analizan los dos volúmenes de Putin Pero ahora quisiera hacer una digresión primero porque en este punto estamos a pocos años de la aparición de la impreta patriótica de Antonio Naniño segundo porque había hecho un panorama suficiente de la tipografía en España y Europa para finales del siglo XVIII y tercero porque este nombre Antonio Espinosa de los Monteros tuvo un homónimo en el nuevo mundo que no corre con tanta fama y suerte pero que fue determinante para el inicio de la impreta en Colombia cómo llegó cómo llegó la impreta y su impresora a Bogotá es un asunto que ha recibido especial atención en el balance historiográfico de Álvaro Garzón Martá en su histórica de la impreta en Colombia que es un libro que se publicó en el 2008 discute las diversas hipótesis sobre la introducción de la impreta en el nuevo reino de Granada aunque muchas fueron deducciones sin verdadera evidencia y sin un curso de lo largo de los años este es el caso del centenario al corazón de la María Santísima del cura Juan Vicente Ricaurte y Terreros descubierto en 1916 el centenario fue impreso en 1738 cuya aprobación fue concedida en febrero de ese mismo año estos dos hechos se tomaron como evidencia de que la impreta de Dios se introducía a finales de 1737 a lo anterior se suma el oficio citado por Eduardo Posada en la bibliografía bogotana de 1937 por el cual el procurador general de la compañía de Jesús en el nuevo reino Antonio Naya solicita permiso para que se pongan en juicio una imprenta que trajo de España al colegio San Martín el documento presume Carlos Marta debe ser de noviembre de 1737 pues su aprobación es de diciembre del mismo año así la idea que produjo durante todo el siglo XX fue que la imprenta llegó en 1737 no obstante Marta señala que este mismo papel dice que en realidad la imprenta se introdujo en junio de 1735 pues Nadia llegó a Cartagena el 9 de ese año como miembro de la expedición que trajo 56 jesumitas la hipótesis que defiende el historiador es que los primeros impresores santafereños son de finales de 1735 o a lo sumo de comienzos de 1736 y un dato muy importante en esta misma expedición a bordo del navío El Incendio llegó Francisco de la Peña el primer impresor que hubo en el Nuevo Reino y con él llegaron los tres cajones de letra de imprenta no llegaban imprentas dirigidas al colegio máximo de la compañía Jesús el colegio de San Bartolomé de Santa Fe de Bogotá así que la imprenta llega de la mano piadosa de los jesuitas tres semanas tomó el camino hasta Onda y diez días más hasta Bogotá estoy tentado de decir que este navío de nombre El Incendio estaba cargado de contenido incendiario pero mejor me ahorro la broma porque no hay forma de sustentarla como sea todo parece indicar que el taller de los jesuitas operó de manera intermitente hasta 1767 año de su expulsión de hecho Garzón Marta cita 41 obras producidas en esa imprenta el impresor que retomó la imprenta abandonada o mejor que permanecía en poder de la Junta de Temporabilidades fue Antonio Espinoza de los Monteros el nuestro probablemente emparentado con los varios impresores apellados Espinoza de los Monteros registrados en Cádiz Madrid y México algunos también están registrados en Venezuela y en Panamá Nuestra espinoza de los Nuestro Antonio Espinoza de los Monteros nació en Sevilla en el año de 1746 no se tiene claridad de las razones que lo llevaron a radicarse en Cartagena llegó muy joven y contrajo matrimonio con María Josefa del Pozo en 1766 quien un año antes había dado a luz a su primer hijo de nombre Diego adoptado por Antonio es probable que Espinoza de los Monteros tuviera conocimientos de tipografía cuando entró a trabajar en frente de José de la Rioja a quien más tarde se le compró impugniendo deudas de todo esto hay registros que muy juiciosamente Álvaro Garzomarta recoge se conoce a sí mismo un documento de diciembre de 1773 en el que se dice que Antonio también es librero ocupación que conocía antes de salir de la península con María Josefa tuvo al menos tres hijos José Antonio María del Pilar y Bruno Bruno nació en Montposo en octubre de 1777 cuando la familia se trasladaba con la imprenta puestas hacia Bogotá el pesado viaje adelantó el alumbramiento el de Rey Flores que se había enterado de la falta de impresor en la capital del Virreinato había insistido a Espinoza de los Monteros mudarse de residencia e instalar la imprenta en Bogotá los gastos de la travesilla y las deudas adquiridas por la compra de la imprenta fueron asumidas por el Virrey o al menos esta fue su intención se tiene evidencia histórica que indica que Antonio Espinoza de los Monteros completó su precaria imprenta con los implementos de la antigua imprenta que se indica tras reunir estos utensilios precarios se fundó la imprenta real en Bogotá no obstante hay registros que indican la llegada de otros cuatro cajones de letra a mediados de 1781 y que en 1787 Antonio tomó la decisión de cambiar la desvencijada prensa para lo cual contrató el carpintero Narciso Gutiérrez y alerredo Javier Millán que tenían el modelo de la prensa original esta prensa bogotana permanece en el Museo de la Independencia Casa del Florero y desde hace un par de semanas se encuentra a la vista en la aceptada exposición sobre el aliño en la Biblioteca Nacional ser impresor en la época con la falta de papel lo que encarecía las ediciones y los problemas mecánicos los pocos compradores sumados a las deficiencias de los operarios llevaron al cierre de la imprenta de los Espinosa en 1800 Antonio murió un par de años más tarde pero se reconoce en él a un pionero que además nos hizo el favor de transmitir el oficio a sus hijos Bruno el menor continuó siendo impresor en Cartagena hasta el final de sus días Diego que no era su hijo de sangre fue el impresor de Nariño en la Patriótica la sedebre y prenda patriótica empezó a funcionar en abril de 1793 aquí la fotografié en la exposición que hay en el Museo Nacional que es una exposición de una sala que se llama Memoria de Nación y está al lado de una banca de sabedores y digamos que la ledera de la exposición es mostrar los tipos de divulgación de las palabras y bueno esto es el contexto en que aparece ahora curiosamente la imprenta patriótica digamos la presa que formó parte de la imprenta patriótica no se conocen impresos anteriores a esta fecha salvo una hoja de prueba que posada Eduardo posada clasifica entre las producciones de 1791 a qué se refiere esta hoja de prueba a un específico tipográfico puede ser hierba hernández de alba descendiente de Nariño confió al señor José Eduardo Jiménez a quien acabamos de oír que él había visto esta muestra de tipos de la imprenta patriótica y que era una hoja suelta cuando el señor Jiménez me contó este dato buscamos en la biblioteca nacional y en el fondo Hernández de alba de la biblioteca Luis Ángel Arango todavía hacen resultados si alguien la encuentra por favor lo den contactado puede ser entonces que en 1791 recibió Nariño los cajones de letra que importó España pero debió esperar dice a su marta a menos un año y medio mientras su propia prensa estaba terminada en el proceso que se hizo a Nariño Diego Espinosa sostiene Diego Espinosa de los Monteros sostiene que para comienzos de 1793 no se hallaban todavía hechos los instrumentos de imprimir y que solo tenía la letra en su casa el mismo Nariño presumo que la posibilidad de que Nariño hubiera acudido a los mismos artesanos que asistieron a Antonio Espinosa para la construcción de la prensa que según la tradición es la que está expuesta en la Museo Nacional actualmente en la sala de memoria de Nación una réplica de esta se encuentra en el Museo de Artes Gráficas de la imprenta nacional que es esta el equipo de Nariño estaba compuesto por Diego Espinosa como impresor seguramente uno calificado para el contexto Pedro José Vergara de 32 años en el cargo de auxiliar Antonio Murcia a quien se encarga del manejo de la platina a los peones Pedro Rodríguez de 23 años y Manuel María Torres de 16 seis meses después contrata al mozo Juan Fulgencio Topavasca y Juan José González criado de Diego Espinosa de los Monteros y total eran siete trabajando en la imprenta patriótica cuando me los imaginé me parecieron muchos y me pregunté por el espacio donde funcionaba la imprenta actualmente el lugar se encuentra en la plazuela de San Carlos detrás de la estatua de Cuervo pero anteriormente como muestra la pintura allí estaba el mundo de la pila es la siguiente ahí está en la actualidad allí funciona una de las sedes de la Universidad de América y eso es desde 1947 y aunque no está abierta al público general que se conforma con comprar la puerta de los derechos escritos en una piedra conseguir los permisos para entrar y tomar unas fotografías detrás de la importante puerta estos son algunos retratos de Nariño quisiera que se estuviera ahí un momentico fíjense en la ventana en la pequeña entradita que hay allí bueno si me deja soñar un poco esto es dentro de la puerta que nadie puede acceder en la en la sede de la actual Universidad de América esta es la puerta donde funcionaba la imprenta de Nariño y vemos que este es el espacio y allí efectivamente hay una puertica que conecta a dos espacios que se haya visto acá yo quiero pensar que esta es la misma que se ve en la imagen atrás que es un retrato del siglo XIX no sabemos si realmente eso sea así pero bueno pasamos a la siguiente página en cuanto al nombre del impresor hay que señalar que se denominaba distintamente al compositor o cajista al pensista o tirador o hasta al dueño o regente de la imprenta Antonio Espenosa que pone en funcionamiento la imprenta real inevitablemente tenía que conocer la técnica de los cajistas el cajista también se empeñaba funciones de corrección aconsejadas por la tradición de los tratados del arte de la tipografía que normalmente se utilizaban como al igual que ustedes me quedé con ganas de específico tipográfico de la imprenta patriótica hice una prueba con photoshop copiando fragmentos del periódico de Santa Fe de Bogotá producido en la imprenta patriótica y cuya digitalización está disponible en la página de la biblioteca nacional por contraste con los específicos españoles consultados propongo que el tipo de fuente de la imprenta patriótica corresponde a una variante de Ibarra desarrollada entre 1745 y 1793 y que originalmente tomó inspiración de los estilos de los estilos modernos franceses pero pues yo no soy diseñador y habría que consultar este dato con Ignacio Martínez pero a propósito del trágico episodio de la imprensión de los derechos del hombre y del ciudadano el 29 de agosto de 1794 el odio Joaquín de Mosquera y Fiberoa encargado por el de la de la de la para adelantar la investigación toma posesión de la imprenta patriótica y hace las primeras detenciones para quienes nos interesa el estudio de la cultura material y encontramos que en ella se codifica el comportamiento humano al día de la confiscación de la imprenta ocurrió un hecho que tendrá repercusiones hasta hoy recientemente en el museo de la independencia se encontró una hoja manuscrita que dice descripción certificamos que este pliego marcado con el número primero es de la misma calidad y tamaño al que con igual marca cuatro únicas y firma de diego espinoza los monteros corre en los autos originales contra don antonio marino y sacados ambos de su estudio santa fred 17 de 1794 testigo jose montero y posa rubricado testigo carlomanuel ledesma rubricado recordemos que de acuerdo con los autos del proceso servido a marino por las autoridades mil reinales cada folleto de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se imprimió en menos de un pliego de papel que cito era grueso grande y trigueñote de una calidad nunca antes vista en la ciudad y que aunque parecía destraza no se calaba ese es el papel que tiene expuesto en este momento en la biblioteca nacional al enterarnos de la existencia del papel se pidieron los permisos para hacer los análisis de la fibra y de la filigrana finalmente estos estudios los conocimos de manera preliminar la semana pasada gracias a la gran ayuda de Camilo Páez Luz Estela Villalba San Angulo y el químico Danilo Rodríguez de la Biblioteca Nacional nos imaginamos que nos imaginamos encontrar papel con fibras de estraza paja pino olmo o cualquiera de las fibras de origen mediterráneo porque dicho sea de paso el papel para expresión no se fabricaba en América de hecho esta carencia es permanentemente resentida por los impresores locales que ven con angustia el alto precio de las ediciones y los pocos compradores la corona en cambio sabía de las ventajas de monopolizar el papel en América fue ciertamente sorprendente que el papel fuera hecho de yuti una planta tropical probablemente importada de India y ahí su color trigueñote y su exotismo en este nuevo reino asimismo fue muy emocionante comprobar que en el papel hay una filigrana se trata de un racimo de uvas de acuerdo con la taxonomía de Piquet en su diccionario de las filigramas los racimos de uvas pequeños más bien redondos y dispuestos simétricamente y figurados de manera convencional se agrupan esto es una muestra para que ustedes entiendan más o menos como lucía un ingenio de papel en Centro Europa de la época y lo importante es que como ven allá hay una rejilla y estas rejillas quedan marcadas izquierdas y nos devolvamos un poco alejando también al papel la anterior diapositiva ahí se ve a ver las rejillas esas rejillas son asimismo una huella y digamos podríamos rastrear el origen del papel también pensando en la máquina que nos emitió de hecho cuando ya estábamos en la biblioteca dijimos que ¿por qué no hacíamos un ejercicio de arqueología experimental y reconstruir la máquina de acuerdo con el tipo de rejillas que tenía sigamos entonces y para que vean donde quedan más o menos las filigranas bueno ahí ya se ven en la anterior diapositiva entonces de acuerdo con la taxonomía de Brinqué en su diccionario de filigranas los racinos de uvas pequeños más bien rodándose dispuestos simétricamente y figurados de manera convencional se agrupan entre los numerales 13.063 y 13.112 este grupo tiene ciertamente orígenes diversos si bien se encuentran localizados en la región que comprende el centro de Francia me pregunto por qué Nariño imprimiría un texto que conduciría a una revolución en un papel de buena calidad de grosor de la magia de 103 y de una materia prima tan especial y costosa como el yute importado de Francia ¿acaso no estaba destinado a propiciar un levantamiento o quiso disfrazarlo a la oveja con un ropaje costoso? estas preguntas y muchas más serán las que tendremos que responder muchas gracias pasados de tiempo creo que podemos tener tiempo para dos o tres preguntas si alguien quiere hacerlo a Juan Camilo o al señor Jiménez aquí hay una felicidad 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 me emocionó mucho la presentación suya porque justamente parte del reto que tenemos que sortear es como hacer una transferencia generacional de prácticas ¿no? ¿cómo no perder en esto? mi pregunta en concreto es sobre usted mencionó que la formación de nuevos cuadros en la imprenta se daba al interior con personal de ustedes mi pregunta en concreto es ¿tiene la imprenta algún tipo de vínculos con las escuelas actuales de diseño gráfico o de otras áreas de forma tal que los alumnos pudieran hacer prácticas y si eso es técnicamente posible o administrativamente factible esa sería una pregunta para mí pues de acuerdo con el doctor Camilo justamente justamente podemos partir de una premisa inventa patriótica del instituto Cali Cuervo si nos referimos a instalaciones que son absolutamente maravillosas a maquinaria que por el cuidado y la buena suerte también se mantiene para otros 50 años la preocupación siempre será recurso humano por eso decíamos que se ha formado desde no, no, antes desde 65 lo que decía ya y 5 agentes para hacer la escuela ver métodos ver cómo se podía prolongar eso en el tiempo ahora ya desapareciendo completamente las entidades padres y demás pues no hay mercado laboral entonces pues no hay escuela tampoco o epidemia entonces se está en esto de la pedagogía ya no se trata de producción se trata de calidad quiero decir que no se también tener muchos operarios se trata de alguien que recoja ese legado que lo se enamore de él que lo aprenda y lo mantenga en el tiempo y para eso no se necesitan mucha gente será más bien poca en eso estamos en esa transición estamos y en esos 400 muchachos que pasan cada año por la imprenta se entusiasma mucho y lo demás con el tiempo creo que el instituto piensa las pasantías y intentan reclutar un poco de jóvenes que quieran no dejar perder la memoria del arte no se trata de la misma imprenta patriótica sino del arte como tal que no se extinga y si vemos que los conversatorios extensos que se hacen con ellos pues las nuevas generaciones puede ser un semillero y el instituto organizaría la manera que pudieran trabajar con más continuidad con lo que se dijo en la ponencia un taller de experimentación y en eso ya está la directiva del instituto para no dejar que esa apariencia que hay del personal es hecha de perder todo entonces ya le digo sobre la base que ya no es producción antes teníamos 40 42 ahora son menos y se necesitarían más o menos gente que quiera seguir y que quiera aprender y que se entregue a eso y hacer cosas de calidad más que de cantidad ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Para don José Eduardo es posible vincular a las instituciones técnicas a nivel escolar dada la inquietud que he percibido yo en las visitas de la imprenta para que las entidades distritales en especial como un proceso digamos de permanencia del patrimonio y material de la imprenta pudieran vincular a esos jóvenes interesados a través de la formación en artes gráficas en la parte que tenemos falencias como el linotipo la armada y la incoerciación yo sí pienso yo sí pienso que ahora en estos tiempos en que la juventud de pronto ve eso como obsoleto en los conversatorios saben esas cosas hay personas que se interesa mucho que preguntan que piensan y contemplan la posibilidad de esto como hay otras personas que consideran eso obsoleto anacrónico y lo demás pues de todo pero sí sobre todo en los procesos más complicados como el linotipista como el armador que es donde se configura realmente el arte y la dificultad son menos mecánicos que los otros procesos habría que estudiar la posibilidad de que de que puedan permanecer más porque eso tampoco se aprende en la noche o mañana se necesita que haya tiempo y que haya vocación porque para estas cosas no sirve el que quiera sino el que tenga los atributos y el perfil adecuados para poder sacar adelante el proyecto menos ahora cuando pues se trata de conservar un patrimonio cosa que muchas personas no entienden entonces no ven en eso en el futuro entonces hay como los seminarios de buscar vocaciones pero sí se puede y tiene y tiene y tiene que poderse porque las instalaciones magníficas esa maquinaria de 80 90 años ustedes deben visitar eso está como recién comprada está intacta no hay soldaduras no hay cabullas no hay nada de esas cosas entonces se necesita que haya haya personas que cojan la bandera y insisto y insisto en eso si se quisiera todo sumamente de querer producir y producir y tener todo marcando imposible pero se trata de verdadera gente que se entregue a eso y no permita que de ese muerto y eso es posible y eso es posible ¿había alguna pregunta por ahí? ¿no? no había nada buenas tardes mi pregunta es la siguiente también para don José Eduardo viendo el video cuando ustedes hacen la exposición uno veía que la persona más joven era la chica que estaba diagramando frente al computador entonces mi pregunta es ahorita en el instituto y espero que usted me diga y ojalá confío que no sea usted la persona más mayor mi pregunta es exactamente eso ahí en el instituto en claro y cuero la persona menor sabía que era la chica ¿de cuántos años estamos hablando? porque es que me gusta el discurso que usted está haciendo porque esto es una herencia y habla ahorita de 60 años o sea ¿quién va a quedar a cargo de pronto de buscar personas a las cuales digamoslo así por el video son personas que de pronto en algún momento van a llegar a jubilarse ¿quiénes están como detrás? porque me gusta el discurso que dice de las personas 400 en promedio que llegan a que se puedan de pronto vincular a trabajar al instituto me imagino que es un legado súper importante pues para de aquí a mañana dejar digamos a las futuras generaciones de Colombia y una segunda pregunta que no sé puede ser cualquier de los expositores casualmente hablando de Antonio Narin de la traducción que él hizo sobre los derechos del hombre la pregunta es cuando nosotros vamos a elegirnos a votar por ejemplo ahorita autómico mi pregunta es ¿qué gusto tiene a nivel nacional sacar toda esa cantidad de impresión y si va a ser bien utilizada? gracias yo contesto la primera la segunda la segunda siempre la preocupación es recurso humano lo principal el hombre el humanismo que alguien que prolongue una cosa que está hecha y que otros han señalado el camino hay una ventaja y el doctor también lo que es directo me correga hay una ventaja que al ser declarada la imprenta patriótica del instituto bien cultural de la nación hay una mayor flexibilidad como para buscar la manera de enseñar para buscar contratación para buscar cosas esto ya permite superar una barrera que ha habido siempre como decía el doctor de la CIA de la Contraloría y todas esas cosas que no se apegamos a la norma entonces queda un amarrado porque por ejemplo un repuesto antiguo lo demás que no se consigue pues de pronto donde se consiga pues no se pueden traer cuatro cotizaciones de estas cosas esto no entiende la Contraloría pero entonces ya como bien cultural de la nación y como esto entonces hará una más facilidad de manejo y lo demás y esta política de las visitas y la experiencia que dejan tantos conversatorios tanta charla y tanta mirada si hay sería ya a nivel de institución buscar la manera de vincularlos mejor de escoger que alguien diga yo quiero y a ver qué se puede hacer ya es una cuestión administrativa pero el hecho es que sí hay vocaciones es decir que si hay gente que si hay gente inclusive hace unos años hubo una época que no fueron ya los jóvenes gente pensionada culta abogados médicos y lo demás hombre yo me aburro en la casa mi mujer es muy grava y lo demás entonces entonces ¿por qué no podría yo aquí yo entiendo tengo la tengo el humanismo tengo la la cosa de esta yo podría emplear un tiempo aquí y colaborar y todo lo demás y todo es decir la manera puede llegar y ya le digo que siendo el instituto de la frente ya bien controlado de la nación y ya hay una comprensión más porque está reguardado lo que era el patrimonio hablar de esto hace 30 años eso no calaba por ninguna parte ahora hay mucha manera de que haya comprensión del estado y lo demás y con seguridad las directivas encontrarán caminos encontrarán instrumentos y sí posible que no se consiga 10, 12 personas que quieran como no de lleno pero sí que quieran como aprender ya sobre todo lo que hablábamos esos procesos tan complicados como es el indotipo y la armada pero sí realmente se va abriendo camino es una situación nueva una transición que se está haciendo pero el pulso que se toma en los conversatorios con todos esos muchachos que pasan por allá es que si se logra implementar una política una cosa tendríamos aspirantes quisiera complementar solo una cosita como dice nuestra directora nos gusta la imprenta como un lugar que tiene mucha juventud acumulada eso lo primero porque es tal el cariño y la dedicación que no se puede pensar en lo negativo de eso le explico en segundo lugar su pregunta es si va a un punto que es neurálgico de lo que es la conservación ha habido modelos en la imprenta modelos anteriores que de pronto no fueron tan exitosos a que me refiero con esto pues que la medida que es un saber que se puede perder por falta de práctico por falta de recursos humanos voy a hablar de recursos humanos cuando uno se refiere a personas suena muy raro de personas ya directamente diciendo en este momento el instituto lo que cayó en cuenta es que lo que tiene que hacer es capacitar a los trabajadores de la imprenta para que sean capaces de enseñar su labor es decir el acompañamiento que se está haciendo es ese es enseñar enseñar prácticamente y luego hay toda una necesidad de reunir y aunar esfuerzos en que en la medida en que se pueda hacer una preocupación de este gremio por ejemplo de todo el mundo que está acá por eso yo al principio decía que en realidad para nosotros desde el instituto y desde las directivas agradecemos mucho los apoyos que recibimos y los intereses de las otras universidades porque claro eso es algo muy grande y muy valioso para que el instituto Caricuevo sea el único encargado de hacerlo y con esto no quiere decir que nos lavamos las manos no, para nada somos los primeros pero necesitamos el apoyo y la ayuda de todo el mundo es decir de ahí que en este momento la universidad estén visitando los estudiantes de la TADER estudiantes de la Nacional estudiantes de los Andes lo queremos abrir también lo queremos abrir a diseñadores artistas hay una cosa por ejemplo que llama la atención de la imprenta y esto por favor tómenmelo con el mayor respeto que lo digo una imprenta patriótica es hipster es decir es vintage y eso le da un aire nuevo que hay que saber recifrar sin necesidad de engañarlo y de someterlo únicamente a una demanda del mercado no, me refiero a que tiene muchas maneras entonces lo que hacemos tomando las palabras del señor Jiménez es precisamente esperar y eso sí es un acto de fe en que esas 400 personas que van pues puedan decir mire le propongo esto al instituto tal y luego a partir de todas las distintas facultades que también están trabajando por lo pronto ¿qué estamos haciendo? capacitar para que se pueda capacitar enseñar enseñar y en la segunda no tengo más allá de estar de acuerdo con usted que es una cantidad de papel más sobre todo no es prueba de votación como soy yo entonces quiero guardarnos con el tránsito no sé si Juan Camilo tenga algo bueno pues yo creo que si no hay más puede contar pues muchísimas gracias por tu asistencia gracias gracias